Mira, la verdad que es un gran desafío que tenemos por delante para Colonia Carolla. Yo creo que la primera preparatoria que tuve el jueves pasado, estuve charlando con el presidente del Consejo, Alejandro Isidro, una persona muy capacitada porque es su tercer mandato de Consejo. Entonces creo que nos pidió consenso y los pidió unidad para la URRA para Colonia Carolla. Así que creemos nosotros que se va a lograr porque es un grupo muy lindo, se arma un grupo lindo de concejales, así que la idea sería la URRA para la Ciudad. Esa es la idea fundamental de nuestro espacio. Veremos cómo se van dando las cosas a medida que van transcurriendo los días y los meses. ¿Cómo ves hoy a Colonia Carolla en esta transición? A nivel local no va a ser mucho porque sigue la misma gestión, pero ¿hay cambios en la provincia? ¿Puede haber cambios en la nación? Mira, la Municipalidad de Colonia Carolla fue una de las más beneficiadas en el mandato 2015-2019 de parte de la nación, porque bajaron fondos nacionales en la historia, nunca bajaron tantos fondos. Tuvo un buen apoyo del gobernador Esquadar y el intendente, y creo que ha podido hacer algunas de las obras que arrancó haciendo en Colonia Carolla, que no están terminadas, por supuesto, pero en el contexto económico nacional en este momento está medio complicado el tema económico y financiero, entonces yo creo que hay que cuidar un poco hasta el último peso las arcas locales para poder mantenerse con servicios, con sueldos y con la parte de los gastos municipales locales. Eso sería lo primordial hoy. Y ver qué pasa después de octubre hasta el año que viene. Bueno, yo creo que hasta marzo no vamos a tener un movimiento de saber qué camino va a tomar el país. Nosotros creemos que Mauricio Macri va a ser elegido, pero no a sí mismo no sabemos cómo va a ser la parte económica, porque está muy complicado. Digo, más allá de eso, ¿cómo ves, o digo, ¿tienen alguna imagen de la situación financiera del municipio? Mira, el número concreto en mano no tenemos, pero por las cartas de intimación que nos están llegando a cada uno de los vecinos, creemos que necesitan la recaudación de forma urgente para poder cubrir algunos gastos. Vamos a tener ahora en 10 días la transición del mandato del contador Marcelo Gornanzini con la contadora Laura Serafini. Ahí vamos a ver en sí lo del tribunal de cuentas, qué dicte el tribunal para ver en qué situación está el municipio en este momento. Creemos que deben haber estado con demasiados gastos y nosotros en campaña dijimos que tenemos arriba de los 700 empleados, entonces hay que ver cómo se va a hacer frente a eso. En este tipo de situación ahora local, mejor dicho, a nivel nacional, en la local, digo. Así que, bueno, la idea es ver en qué situación está y tratar de apoyarlo al intendente para que pueda llevar adelante la gestión, el tema gastos, el tema servicios y obras, porque las obras hoy están totalmente paradas. Lo último, digo, ¿vienen con expectativas de sacar algunos proyectos o ya con lo que, el mismo reclamo que han hecho las oposiciones históricamente, no solamente en Carlos, sino también en Jesús María, de que los proyectos terminen cajoneados? Sí, mira, el bloque de la UCR, que se está retirando ahora el 1 de octubre, presentó 40 proyectos y le aprobaron 6 únicamente. Nosotros casualmente consultamos para ver si era sustentable o directamente fue político lo que sucedió, pero bueno, el presidente del Consejo Liberante nos aseguró de que él quiere laburar para la colonia en consenso y en diálogo, así que la verdad es que traemos varios proyectos con el tema de nuestra campaña. Uno de los principales se haría congelar, el primer proyecto que queremos presentar es congelar por un año los impuestos municipales, es decir, el corrido año 2020 sería, que lo propusimos en campaña por el tema de la situación económica. Vamos a ver en el debate y en las comisiones a ver qué sale. O sea, eso va a ser la primera presentación. La primera presentación que tenemos en mente sería eso, por la urgencia de parte financiera económica local, sería la idea.